El Secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanón Echeverría, indicó que en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, están construyendo baños ecológicos. Se han destinado 57 millones de pesos para programas como construcción de viviendas y piso firme. CDC le aportó 57 millones a CODESVI para poder convenir con CDI, con Sedato y con los municipios para poder hacer baños, vivienda, piso firme y poder cumplir con el impacto al indicador de calidad y espacios a la vivienda, ya que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, todas sus acciones están enfocadas en indicadores y nosotros tenemos que cumplir con ese indicador, que es una carencia y es una subcarencia el tener un baño ecológico.